¡Suscríbete al canal! 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 de Jonathan Alves y el de Valdomero Perlaza, que creo que dos jugadas imperdonables, pero creo que Nacional en este corto plazo, por lo menos de la última imagen que habíamos tenido, involucionó en cuanto a su juego, porque creo que este rival, no para meterle cinco como al Pereira, pero creo que si era para, digamos, desplegar un mejor fútbol y de ahí en adelante ir tomando una mejor confianza. Muchachos, pero sinceramente yo lo vi muy parecido en cuanto a propuesta a lo que hizo en el segundo tiempo frente al Pereira. A mí no me parece que haya involucionado. No, Mauro, para mí Nacional ganó, pero no convenció. A mí me parece que el resultado es corto para la exhibición del equipo en el terreno. Pero, Mauro, por momentos de partida 0-0 y Chicotú escaramuza, o sea, en una de esas también. Es que lo está jugando con Mochi, hay otro rival al frente. Mauro, para usted la convención Nacional ganó, pero lo convenció. Es decir, no, un momentico, es que para calibrar la capacidad del equipo hay que verlo frente a rivales más encopetados y con más argumentos. Estamos de acuerdo, pero decir que el equipo fue para atrás, que no lo es decir, el equipo fue inmensamente superior al rival más malo y al equipo más pobre del campeonato colombiano. Al que va a descender, al que va a descender a mitad de la tabla. Y al Pereira también le ganó en el segundo tiempo así. Entonces, yo creo que no sé, es decir, decir que retrocedió, que haya perdido el partido, que le haya generado muchas oportunidades, que no haya generado sino una o dos, y generó 11 ocasiones de gol, muchachos, 11 ocasiones de gol. ¿Y cuántas ocasiones de gol claras tuvo el oponente? ¿Claras, cuántas? No, pocas, y tuvo uno o dos, fue mucho, pero yo también estoy con Óscar, parece que Nacional no fue con ese convencimiento. Uno, Mauricio, hay momentos que uno dice, este equipo me convence, este equipo me gusta, me parece a mí por lo menos que ayer no me pareció ese equipo que puede agradar, puede pelear por cosas más importantes, porque lo dijo usted, claro, el calibre es contra Juniors, contra América, contra el Món Medellín, por ayer contra un equipo, contra el Boyacá, chico, aunque bien dice usted, le cascoteó el rancho de lo lindo, pero me parece que sí, le faltó esa sustancia. Me faltó poder noqueador, muchachos, poder noqueador, porque el único, vea, este señor que está ahí, Harlan Barrera, que entre otras cosas, no, pero un momentico, pero ¿desde qué momento empezó a generar opciones nacional? Claro. Desde el primer, desde el minuto tres, precisamente por Harlan, aquí en ese hermoso slalom, por fin pudo romper ese muro, pero es que el problema ni siquiera normalmente en los equipos es cuando no generan, ¿cuántas oportunidades de gol había generado nacional? Pero Mauricio, mire, nacional ha ganado de local tres partidos, le ganó a Santa Fe, ganó, ganó, y perdiendo en el juego, eso, ganó y no convenció, y perdiendo en el juego, le ganó a Pereira, primer tiempo malo, un segundo tiempo bueno, un primer tiempo donde atacó, y donde le atacaron y le llegaron sumamente fáciles. Yo estoy de acuerdo con Daniel, no puede sufrir tanto nacional, el minuto 68, marcar el gol, sufriendo, ya todo mundo pensaba en un empate, en algo, es decir, mire, a Harlan Barrera, a Harlan Barrera, yo, bueno, se demoró en sacar la barrera, se demoró en tumbar la barrera del equipo, del equipo del Boyacá Chico, pero merecía o no merecía en el juego haberlo logrado antes. Pero es un tema de contundencia, pero también en el fútbol, claro, claro, en el fútbol también es contundencia, pero ¿qué es más importante? ¿La falta de contundencia o la falta de generación de opciones? Total, la falta de generación es más importante. Es que es más preocupante. Claro, pesa más la falta de generación, sí, pero el punch también es importante, porque la que votó Jonathan Alves, aunque creo que es un error técnico y de concentración, también preocupa, porque, ojo, ese era un gol para tener confianza, y por eso voy, Mauricio, a que estos dos partidos lo que hay que tener es confianza, y seguir sumando en eso, y me parece que aunque Nacional, además del resultado que es importante, positivo para la tabla, creo que en el juego no deja... ¿Usted cree que el equipo, Daniel, usted cree que el equipo y Oscar y amables televidentes creen que el equipo no terminó con confianza después del partido? Con confianza sí por el resultado, no sé tanto con la tranquilidad en cuanto al juego. Y por el juego. Pero, Mauro, ¿y cómo estará Alves después de eso? ¿Cómo estará la confianza de Alves? ¿Cómo estará la confianza de Valdomero, que también se lo perdió solo? ¿Cómo estará la confianza del técnico Alexandre Guimaraes? No, es que, Mauro, ¿cómo estará la confianza de Alves? ¿Por qué no le preguntamos a Alves que nos escriba? Hay un hashtag. Sí, señor, claro que sí. ¿Cuál es el hashtag para que la gente nos escriba? Fecha 5 en GPF, fecha 5 en GPF. ¿Numeral? Numeral, sí, señor, numeral, fecha 5 en GPF a través de Twitter, aquí los vamos saludando ya, Matías Mejía le da me gusta a la publicación, la gente también de Sorry for the Dance, que son un grupo de personas que juegan al fútbol, le están dando like a la publicación, y el que quiera participar, lo leemos aquí, numeral, fecha 5 en GPF. ¿Qué sensación les quedó de Atlético Nacional? ¿Con cuál cámara estoy, por favor? Con esta. ¿Qué sensación les quedó del partido de Atlético Nacional? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les genera confianza para hablar de, seguir hablando de ese tema? Aquí estamos discutiendo, pero somos amigos, aquí no vamos a pelear, ni me faltaba. A mí me encanta cuando estamos en posiciones contrarias, porque eso enriquece la charla, y queremos su punto de vista. La verdad, nos hace falta y nos gustaría mucho. Harlan Barrera, a propósito, habló de la confianza, después del resultado elegido, como el más destacado del partido por la gente de Di Mayor. A pesar de que en el primer tiempo tuvimos demasiadas chances de gol, para el segundo mantuvimos esa intensidad, que era lo primero que recalcamos en el entretiempo, y tener paciencia, sabemos que en cualquier momento podía entrar, y obviamente sin desconcentrarnos en la parte atrás, porque eso también te lo puede cobrar el fútbol, entonces fuimos muy inteligentes, esperamos nuestro momento, y creo que llegó. La confianza es todo, hacia un jugador, hacia todos los jugadores, el cuerpo técnico ha mostrado una confianza muy importante para todos, para soltarnos, para agarrar esa confianza que necesitamos, obviamente para ganar los partidos, para dar buen fútbol, que están pidiendo los hinchas también, y bueno, vamos por buen camino. Ese es el discurso oficial, yo lo comparto con él, no es un super equipo, no es el gran equipo todavía, el calibre se lo va a medir un junior, el calibre se lo va a medir un Deportivo Cali, un Independiente Medellín completo, un millonario, un millonario, a mí me gusta mucho ser millonarios, pero digamos que muchas veces ha tenido dificultades con los chiquitos, con los pequeños, con los inferiores, y ahora ha resuelto, se ha demorado más, pero ha resuelto por lo menos el resultado, Oscar. Pero Mauro, yo me quedo con el último que ojarla, el fútbol que quiere el hincha de Nacional, o sea, ellos son conscientes que han ganado los compromisos, pero no están generando el fútbol que ellos quieren y que pueden dar, ojo, es que le exigimos a Nacional mejor rendimiento y mejor fútbol, porque tiene las herramientas para hacerlo, que si Nacional no tiene la nómina que tiene, ni la nevera llena Guimarães, porque Guimarães mira el banco, y tiene jugadores que son titulares en cualquier equipo de fútbol colombiano, tiene las herramientas. Mire, Mauro, no digamos mentiras, con lo que le pagan, un jugador de Nacional, le paga el chico dos meses. No, es cierto, Oscar, pero es que este no es un ejercicio matemático, sino futbolístico. A veces nosotros tenemos esa tendencia a cuantificar las cosas por lo económico en el fútbol y en el fútbol. Pero exigís más, exigís más, vos le puedes exigir lo mismo, a García, el técnico, el chico, que a Guimarães. Yo estoy de acuerdo, hay que exigirle más a Nacional, pero también entiendo que, al igual que Medellín, apenas llevan un mes larguito de trabajo. Pero ojo, la nómina Nacional es la base. Sí, de acuerdo. Tiene dos, tres cambios. Pero la idea, digamos que la idea se está pareciendo mucho a la de Juan Carlos Osorio. Cuanto a la versatilidad se retiene. Estas últimas dos y tres alternativas que ha venido presentando Nacional son más parecidos a la idea que tenía Osorio, generando incluso algunas dudas defensivas, más allá de que no las mismas que tenía en la época del míster. Javier, pero ganando se va corrigiendo mucho más fácilmente. Muy bien, muy bien, muy bien Olivera. Muy bien, muy bien Olivera. A hablar de cosas buenas. Muy bien, Olivera. Un sagro central rápido, con anticipo, muy inteligente. Intuitivo. Bueno, y yo asumo, a mí Harlan no me ha gustado los últimos seis meses de Harlan, pero ayer sacó, sacó la magia que tiene el jugador. No, no solo ayer. En un partido enredado. Ya viene jugando más o menos bien a lo largo de este campeonato. Y es que Harlan, Mauricio, Oscar y Televidentes ha sido quizá una de las apuestas más fuertes de Alexander Guimarães, porque es muy recurrente que se le pregunte por Harlan en ruedas de prensa, en la atención a medios, y siempre hace énfasis, lo queremos poner bien, lo queremos poner bien, y creo que lo están logrando en cuanto al peso, en cuanto a la forma física y en cuanto a la forma futbolística, porque creo que desde que llegó Harlan Barrera en su momento, con Pablo Autori, no le veíamos este... Pareciera que el discurso, amigos televidentes, pareciera que el discurso del número nueve nacional de Jefferson Duque caló, porque dejó en evidencia en su momento que la responsabilidad era de los jugadores, y si bien el técnico arma un plan, diseña una estrategia, la interpretación es de los futbolistas. Y hoy uno ve a Harlan más pellizcado, creo que Vladimir, sin ser todavía el que esperamos del junior, por lo menos ha levantado un poquitico más, considero que Andrade se mantiene en el gran nivel, indiscutiblemente ha sido la mejor contratación de Nacional en el último tiempo, y de ahí para arriba, hablamos individualmente de Gerson Mosquera, una personalidad brutal, brutal. Y después Mauricio, que tuvo un debut muy difícil, porque recuerde usted que él debutó contra River Plate de Uruguay, y de entrada lo expulsan, eso muchas veces a los pelados los cohibe de una manera impresionante, porque se empiezan a enfrentar al fútbol profesional, un torneo internacional en ese momento, y se ha sabido sobreponer, y es, hablando de características, Veloz va bien arriba, obviamente le faltan cosas de la juventud, pero es un central que va a arreglar. Es que tiene 19 años, que borraron a Nicolás Hernández, por lo menos, y a... Marulanda. Marulanda los quieren poner bien físicamente, Nicolás es el juzgador contagiado. Y a Neider Moreno. Los tres están por debajo de la expectativa del técnico y del aficionado, así que eso no era un tema personal del anterior proceso, ese es un tema donde ellos se tienen que pellizcar y demostrar que la camiseta no les pesa. Son jóvenes, tienen que convencerse, así les toca contratar un psicólogo, porque tienen condiciones, eso es innegable. Les falta es adquirir esa madurez y tener ese convencimiento interno de que lo pueden lograr. Pero seguimos hablando de cosas buenas de Nacional, a mí me parece que Rovira está jugando bien, me parece que el trabajo en esa zona de volantes con Valdomero es bueno, a mí me gusta Valdomero. A mí me sigue gustando Valdomero. Valdomero sigue en la posición que lo ubicaba Osorio, o sea, creo que Guimarães siguió con ese mismo proceso y trabajo con Valdomero, porque Valdomero por momentos es el nueve Nacional, o es el segundo pase, porque Rovira es el primer pase, el segundo pase es Valdomero, así que yo creo que Guimarães también fue inteligente, cogió las cosas buenas y positivas de Juan Carlos Osorio, le siguió trabajando, o sea, él no barrió con lo que había. No, 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 cogió lo bueno. Y va a ser los ajustes pertinentes, sobre todo en el tema defensivo, que es donde más lo necesita. Y esos ajustes, Mauricio, creo que lo principal es esa pareja, Rovira Valdomero, creo que la afianzó totalmente y la puso decididamente en un dos, llamémoslo lineal en cuanto al dibujo, obviamente se mueven y demás, pero es un dos clavado, cuando Valdomero se va, Rovira queda, pero por eso le da ese balance, porque en ocasiones Atlético Nacional jugaba con tres y el uno era Valdomero, que se iba y le dejaba toda la responsabilidad al bloque defensivo, o por lo menos a la saga central, la defensa es un todo, y creo que Rovira, y en momentos, cuando Valdomero la acompaña, creo que le ha potenciado eso y le ha dado solvencia nacional. Daniel, televidentes, es que el problema no es jugar con tres o con cuatro, el problema es jugar con tres, que no tienen las características, que son lentos, que no son rápidos ni siquiera mentalmente y mucho menos físicamente para recuperarse de una pelota saliendo de un compañero. El problema es que tengas tres elementos a los cuales ves desnudo defensivamente hablando y no los tengas bien protegidos, y no los tengas bien protegidos con los volantes. Ahora Nacional está jugando con tres y tenés dos que los protegen. Creo que les falta un poco en ese plano, un poco más de sacrificio a los de afuera, aunque los veo con intenciones, por supuesto, pero sí da la sensación en momentos, y ayer el Boyacá Chico lo dejaba en evidencia, que en determinado instante eran tres contra tres. Tiene que mejorar un poco el repliegue defensivo, si se puede decir, eso es una cacofonía en el fútbol, el repliegue, el retroceso, el cuadro atlético nacional para ir ajustando. De cara a lo que viene, más importante que es la Copa de la Libertadores de América. Mire, Mabrón, Nacional ha hecho algo muy importante, que es conseguir puntos, ¿cierto? Tiene diez puntos y eso es lo más valioso ahora de Nacional, pero ojo, cuanto a los equipos importantes o difíciles o, digámoslo, con mejor nómina, ha perdido Nacional. Bueno, perdió contra Tolima, la Copa que ha eliminado, a Santa Fe le ganó, pero no que es una buena imagen de Nacional. O sea, que yo creo que queda esa duda, Mauro, de lo que usted hacía ahorita, queremos ver a Nacional ganando y jugando bien frente a los equipos importantes también. Bueno, la programación le ha puesto lo que tiene sobre el camino. Y ojo, que el comienzo de Nacional, amigos televidentes, es el mejor desde, es mejor inclusive que el comienzo de Reinaldo Rueda, en el primer semestre del 2017. Ahora, Mauro, Nacional el fin de semana no juega, va a tener Guimaraes, semana y media larga, va a tener semana larga. Para mecanizar, para generar automatismos. Y para lo que tanto han pedido, tiempo, porque tanto Bolillo como Guimaraes se vienen quejando. Pero no han entrenado. Claro, que viajamos, descansamos, recuperamos y volvemos a jugar. También para la Copa Libertadores, para mirar a los rivales, Royal Paris, Guaraní, posiblemente después Libertad, más adelante también veremos esos temas, porque ahí también está ir a fase de grupos, tener víctima internacional y también tener un dinero adicional nacional para sus finanzas también. Muy bien, si quiere participar con nosotros, entonces, numeral. Fecha 5 en GPF. Muchas personas también ya haciendo interacción con la publicación. Juan Pablo González B. está actualmente allí participando. Hansa Teortúa Jara, Patricia Jaramillo, Manchoy 27 y Juan Fernando Restrepo son quienes han interactuado con nosotros. Algunos contentos, otros no están tan de acuerdo con el fútbol de Atlético Nacional. Carlos Tobón nos dice, Nacional no convenció. Ven el fútbol con unos ojos que no son los apropiados. Nosotros usamos otra palabra, pero bueno, Carlos Tobón está de acuerdo con la apreciación. Eso ya, Mauricio, de que Nacional sí convenció. Recuerden que la diferencia es importante, pero el respeto lo es más. Así que siempre sus comentarios serán bienvenidos. Vamos a presentar el comentario, la visión del técnico de Nacional, el profesor Alexandre Guimarães, y lo vamos a hacer con coordinadora, porque coordinadora recoge y entrega contrarreloj, que así suena el carro, repartidor o recogedor de coordinadora, cuando llega a su casa local u oficina a recogerle su paquete de documento o a llevárselo a domicilio sin costo adicional, con coordinadora, la voz, el testimonio del técnico del Verde Montañero. Lo que necesitamos es la continuidad de los partidos para ir logrando esa soltura que nosotros, por lo menos los del cuerpo técnico, las vamos viendo, las vamos viendo en el equipo. Creo que, y esa continuidad también es basada en que necesitamos antes de esta fecha libre que vamos a tener, dar una continuidad a un grupo de jugadores. Y creo que esa idea nos ha servido mucho para ir viendo una evolución, ir viendo una constatación de lo que nosotros queremos hacer con este grupo de jugadores. Pero lo más importante, y vuelvo a recalcar en eso, lo principal es que los futbolistas de Atlético Nacional están totalmente comprometidos con esto que estamos queriendo hacer. En coordinadora creemos en el progreso de Colombia, por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica. Ya vamos a hablar de los partidos de Copa Libertadores para Nacional. Recuerden que el rival será o Royal Party o Guaraní, les vamos a contar las fechas, porque ya no solamente están las fechas, sino los horarios, pero tenemos más comentarios de los internautas a través del numeral fecha 5GPF. Sí, señor, Jason Gier nos dice, claro que sí, Nacional convenció, hay errores y se está trabajando, pero en todos los partidos no se deben meter cinco goles para convencer. Se está viendo el proceso y con lo que hay se puede jugar a la par de cualquier equipo en Colombia, dice Jason. Juan Carlos Arcila, numeral fecha 5GPF. Vamos por buen camino, se le ve la mejoría. Paciencia, que tenemos buen equipo. Juan Pablo González, le mando un abrazo a Óscar Tobón, le gusta mucho el programa y que aprende mucho de esto. Le agradecemos a Juan Pablo por la sintonía y a todas las personas, por supuesto, que nos ven y que también interactúan a través del Twitter. Seguimos con la parte gráfica entonces de lo que viene para Nacional en el certamen de la Copa Libertadores, que será ya en Simita, ya están arriba. Sí, señor, Royal Party frente a Guaraní, y acá saldrá el rival de Atlético Nacional. Primero jugarán el 24 de febrero y después en Paraguay, el 3 de marzo, Guaraní-Royal Party. Royal Party fue Mauricio donde estuvo el doctor Maturana, frente a Guaraní de Paraguay. ¿Cuál sería mejor para Nacional? No, 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 el peor enemigo de un equipo colombiano es el mismo equipo colombiano cuando mira por encima del hombro al oponente. Hablaron de los dos, habló Guimarães el viernes, que tuvimos la oportunidad de conversar con él, habló de los dos. Dijo, Guaraní es un equipo con más tradición coopera, o por lo menos un equipo que más renombre tiene en el contexto sudamericano y que tiene como entrenador al señor Gustavo Costas, conocido aquí en el fútbol colombiano. Un viejo zorro. Sí, señor, y habló de Royal Party, que ojo, está en Santa Cruz de la Sierra, no está en la altura. Eso, no es la altura, así que también es una ventaja para él. Las fechas para estos compromisos, Nacional comenzará a visitantes, sea en Contarroya el Pario Guaraní el 11 de marzo y en el Atanasio el 18 de marzo. Posiblemente, uno mirando más allá, Daniel, podría enfrentar después Nacional a Libertad de Paraguay como el equipo más importante y difícil ahí. Véalo ahí, Mauricio. Como decimos en Antioquia, ya estamos ensillando sin tener la besta. No, 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 uno mira cuál es el rival con el negocio. Hay que mirarlo todo. Porque en caso de clasificar a la fase 3, enfrentará al ganador de la llave C1, que es Uruguay 4, que podría ser Rentistas, Liverpool o Wanderers, todavía no se define, Universidad Católica, eso es una llave de la fase 2, contra, ya definido, Libertad. Así que estaremos muy atentos a lo que pueda pasar con Atlético Nacional en la fase 3, que no se mete a la fase de grupos desde el 2018, en su momento con Jorge Almirón, llegó hasta los octavos de final. Fue a Libertadores con Autuori, pero quedó eliminado en fase 3 con Libertad de León. El año pasado decíamos, posiblemente Medellín Tucumán, al final se dio, pues no somos adivinos, pues uno más o menos mira. O me estaba pensando, Almirón le metió unos golazos a Nacional, pero en el fútbol colombiano también le metemos golazo a Almirón, ¿o no? Sí, claro. El Iberton Palacios por allá. No, 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 esos no son golazos de Almirón ni de Nacional. Tiene un empresario que maneja todo muy bien. Muy bien, señoras y señores, recordamos o ya aterrizamos un poquito en el campeonato colombiano, la fecha número 5 sigue todavía, terminará el próximo martes con el partido de Águilas Doradas. La jornada comenzó ayer con tres encuentros y Envigado sigue dejando enorme preocupación. Perdió 3x1 como visitante ante Once Caldas de Manizal. Junior de Barranquilla le ganó 2x0 a Alianza Petroera, pero siguen las críticas para Maranto. Nacional le ganó 2x0 a Boyacá Chico en el Atanasio Girardo. Seguimos con más resultados, Millonarios ganada 2x0, le empataron 2x2 al final, venció al Deportivo Peira 3x2. El Deportes Tolima venció a Independiente Medellín 2x1 en el Manuel Murillo Toro en la previa de la final de la Copa Colombia. Cali venció en Tunja 1x0 a Patriotas. Y Jaguares a esta hora empata a cero con Independiente Santa Fe. El resto de la programación y las posiciones. Las posiciones, líderes Deportivo Cali con 13 unidades y 5 partidos jugados. 5 Junior de Barranquilla, segundo Junior, no, pero mire, lo que decía Daniela es verdad, ya hay que hablar cuántos partidos llevan los equipos, porque recuerden que este semestre descansa siempre uno. Claro, claro. Junior, 5 partidos jugados, 12 puntos. Nacional, también al día, 10 unidades. Millonarios, 4 partidos jugados, 10 puntos. Quinto Tolima, 8 puntos en 4 partidos jugados. Ahí está Jaguares, 5 partidos jugados, 8 puntos. Equidad, séptimo. Ahí se le está sumando la empatía a Jaguares. En este momento el octavo de Santa Fe con 7 puntos y sale Medellín momentáneamente el grupo de los 8. Claro, séptimo, equidad con 7, ya lo decía usted Oscar, octavo de Santa Fe con 7 y Medellín afuera de los clasificados también con 7 puntos. La diferencia de Medellín, 0 goles, está a la par. Lo importante que hizo Nacional con Pereira, golear, golear, golear. Medellín jugó dos partidos con la suplencia y ahí está. Sí, señor. Las fechas, o mejor, los partidos que faltan para culminar la fecha, mañana, 8 de la noche, Bucaramanga contra la Equidad. Y terminará la jornada el martes, 9 de febrero, Águilas Doradas frente al Pasto, 7 y 40 de la noche. Panorama general del fútbol profesional colombiano. Ya esta es la fecha número 6. Sí, señor. Vamos rapidito. Pereira Patriotas, Alianza Petrolera, Once Caldas, Boyacá Chico frente al América, el próximo viernes, el sábado. Los partidos son entre Equidad y Millonarios, buen juego. Cali, Águilas Doradas, bravo para los dos. Envigado frente al Junior, Raja y Naranja, por Dios. Tiene que levantar, Envigado. Tiene que levantar. El domingo, damas y caballeros, Santa Fe, Bucaramanga a las 6.05, Independiente, Medellín, frente a este jaguares que está dando la pela. Y Pasto frente al Deportes Tolima, panorama de la fecha número 6 del torneo doméstico. En esa fecha descansa Atlético Nacional. Sí, señor. El próximo fin de semana. El fin de semana. Vamos a escuchar a Luis Amaranto Perea en el ojo del huracán, en Barranquilla con el Junior, pero todavía en posiciones de privilegio apenas comenzando el campeonato colombiano. No pudimos, básicamente, superarlo nunca con comodidad. Yo pensaba, ¿no? Otro equipo, quizá el primer tiempo, lo sufre mucho más. Ellos vienen de una temperatura parecida a la nuestra. Creo que en el primer tiempo circulamos bien la pelota, generamos algunas llegadas. Pudimos irnos en ventaja. Y, claro, cuando tú arriesgas, cuando tú intentas tener mucha gente en ataque, hay momentos donde vas a sufrir las posibles contras. Pero de a poco, ¿no? Yo creo que al final el resultado, desde mi punto de vista, es justo. Y siempre lo he dicho. Necesitamos tiempo para que todo este tipo de jugadas, todo este tipo de triangulaciones, las que buscamos, vayan teniendo mayor efecto. Lo importante fue que hasta el último minuto creímos que se podía ganar y, bueno, por suerte lo pudimos resolver. Dios mío, hay que ser casi perfecto en esta sociedad, no solamente en la futbolística, sino en general. No puedes dar papaya. Hoy en día tenés miles y miles de ojos encima. Qué estrés, qué cosa tan brava. Hay que vivir un poquito en calma, hay que disfrutar de la vida, porque es que si no nos va a llevar esta velocidad. Y no vamos a poder disfrutar de esta vida que el Señor nos dio. Señoras y señores, y a propósito de disfrutar, es el momento para que ustedes disfruten. Porque mañana comienza una feria, usted tiene un carro, lo quiere vender en la feria, usados multimarca de Casa Británica se lo compra. Usted quiere comprar, lo puede comprar en usados multimarca de Casa Británica y no se gana un problema en la calle comprando su carro o vendiéndose en la calle. O quiere vender su carro y quiere comprar, allá puede hacer el negocio. Aquí tenemos toda la información y la invitación. Autoventas para hacer, el cliente puede venir a comprar su vehículo que está necesitando, con todas las garantías y seguridad que el cliente necesita cuando adquiere un vehículo. Y también compramos vehículos usados multimarca, aquellos clientes que solamente necesitan venderlo, que no van a comprar vehículo por X o Y. Entonces nosotros se lo compramos también. Hay clientes que necesitan vender su vehículo de mayor valor para adquirir un vehículo de menor valor. Entonces nosotros hacemos ese tipo de negociación. O sea, el cliente aquí va a encontrar la solución que necesita solamente vender, solamente que vaya a comprar o que el cliente vaya a comprar y vaya a vender. Entonces el abanico es grande y vuelvo y te digo, hay clientes que solamente necesitan vender y necesitan su dinero rápido. Entonces nosotros lo estamos haciendo el pago a 24 horas. Autoventas para hacer, vamos a tenerlo desde mañana lunes 8 hasta el sábado 13 de febrero. De lunes a viernes estamos con un horario de cortada continua que es de 7 y media a 6 de la tarde. Y el sábado estamos de 7 y media a 3 de la tarde. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. 9.32, bienvenidos a la segunda parte de Gente, Pasión y Fútbol. Vamos a hablar del Poderoso. ¿Cómo les pareció el partido del Medellín? A mí honestamente no me gustó ni 5 porque es que uno puede tener identidad defensiva, uno puede, digamos, mantener la misma intención del equipo principal, pero uno tiene que tratar de sostener la pelota, tiene que intentar generar algo en ataque. Y bueno, Medellín no lo hizo. Por supuesto, en el contexto, Oscar, hay que entender, como lo decías al principio, que una cosa es Don Pedro y otra cosa es Pedro Perico de los Palotes. Una cosa es el titular y otra cosa son los emergentes. Y sobre todo, si tenés en cuenta que hoy debutó Juan Pablo Gallego, no lo teníamos referenciado en el equipo, no sabíamos cómo jugaba. Creo que tampoco le podemos exigir mucho hoy en su primer compromiso. Me gustó mucho, para hablar de cosas buenas, Juan Pablo Espina. Juan Diego Espina. Juan Diego Espina, creo que está encaminado a ser un gran jugador, tiene personalidad. De hecho, los pelados no pueden ser los señalados. Sí, tiene personalidad, pero al equipo sí le falta mucho en ataque. Hablo del suplente, que tiene orden defensivo, que trata de hacer las cosas bien, pero no tiene profundidad. Oscar, no solo en ataque, está bien, listo, que no tenga en ataque, pero por lo menos que sostenga la pelota. Pero es que eso la perdía y entonces vuelve y retrocede, y eso es corriendo de un lado para el otro, armando figura y termina desgastado. Pero, Mauro, también hay que decir, mire, en este equipo hay jugadores de muchos partidos. Castro tiene que dar más. Jean Pineda, creo que vino con unos pergaminos diferentes. Acá Bolígio nos dijo que iba a ser el gran líder de Medellín en lo futbolístico. Ha quedado debiendo Jean Pineda. El mismo Jessy Díaz, también acabó debiendo. Juan Carlos Díaz trotó en el segundo gol. Hay jugadores que ya tienen partidos como profesionales y no están aprovechando la oportunidad tampoco. Esta es la base del equipo que jugaba el año pasado. Sí, claro. Pero, por supuesto que tienen un líder distinto y una idea más clara desde el punto de vista defensivo. Lo que pasa es que el fútbol tiene, para algunos, dos caras, defensa y ataque. Para los modernistas tiene tres caras, defensa, transiciones y ataque. Y Medellín, este Medellín, e incluso el Medellín titular, está trabajando muy bien una sola faceta del fútbol, del juego, la faceta defensiva. Y la faceta, Mauricio, de la transición, pero de ataque a defensa. Es decir, cuando Medellín ataca se repliega muy bien, se organiza mucho, bien sea con el 4-1 que tanto ha mencionado Oscar, en ocasiones hace el 4-2. Regresa muy rápido, se repliega muy bien. Pero cuando va a atacar, lo vimos inclusive con Millenarios, y hoy digamos que por la nómina no cabe mucho el análisis quizá, pero no va tanto a la ofensiva. No despliega en ocasiones laterales con mucha continuidad. Los extremos o no interiorizan o se estancan demasiado en las bandas. Entonces creo que eso también le puede pasar factura en cuanto a luego. No sé si era para rotar tanto hoy, no sé cuál sea el desgaste que viene teniendo Medellín tanto, porque ya le pasó a Mauricio con Juniors. Perdió ese partido, no digamos lo entregó, pero sí se guardó para avanzar a la semifinal de la Copa Colombia, a la final. Y ahora también guarda a los jugadores para el próximo jueves. Pero, a ver, yo ahí sí voy a defender a la decisión del entrenador, porque es que la posibilidad de volver a un torneo internacional es más importante que ganar un partido de liga donde poder recuperar los puntos o no. Hay muchas cosas, Mauro, mire, yo acá hecha la cantaleta del tema del descenso, me tiene que sumar, clasificar a los ocho y demás. Pero creo que Bolillo toma una posición, y es darle prioridad a ganar el jueves el título, que te da el cupo, la Copa Sudamericana del 2022. Y platica. Y está claro en eso. Aquí se la jugó así, se la apostó. Pero Medellín se hablamos del juego, Mauro. Nadie garantiza que va a lograr el título por la decisión que tomó. Pero me parece que es una decisión inteligente frente a un rival que puso todas sus mejores fichas sobre la cancha y que ahora va a venir con un poco más de desgaste. Ahora, si físicamente Medellín arrolla al Tolima el jueves, vamos a decir, Bolillo es un viejo zorro. Donde el Tolima clasifique, la gente le va a caer a Bolillo Gómez. Hay que tener un poquito la cabeza fría en ese sentido. No sé cuánta necesidad, y más en el tramo del torneo que vamos, que recién se está arrancando, van cinco fechas, Medellín tiene dos partidos más de Copa Colombia, hay que seguir amalgamando quizá esos conceptos. No todos, claro, pero sí, por lo menos, quizá no Andrés Cadaví que venía jugando todos los partidos, pero Víctor Moreno, un jugador más en la mitad. Reina jugó dos partidos menos, pero hoy solamente iniciaron jugando dos de los habituales titulares, dos. El arquero y Víctor Moreno. Porque tampoco había más, jugó porque no había más. Ahora, si hablamos del partido en sí, creo que al segundo tiempo, cuando ingresó Boletí sobre todo, cuando ingresó Reina, cuando ingresó Harris, el equipo se vio diferente. Con esos tres jugadores. Sí, el equipo mejoró. O sea, yo ya veo que Medellín depende mucho también de lo que haga Boletís en el frente de ataque, que es el que sostiene la pelota. Es decir, lo que pasa es que son hombres que le dan otro peso al conjunto, le dan una personalidad diferente, le dan más fuego, pero... Pero con los otros hay que proponer un poquito más. Yo no digo hacer más goles, pero ser un poquito más competitivos, no solamente desde el punto de vista defensivo, sino creativo. Que no tiene definición, bueno, vaya y venga, porque estuvo muy poco acompañado Leonardo Castro, pero por lo menos que van en jugadas, que crea oportunidades. Ahora, y en el primer gol del Tolima, se cae Caicedo, la pelota le pega en la mano, creo que era una jugada para revisar en el bar y creo que para invalidarla, porque el reglamento dice que cuando la pelota pega en la mano, atacando es mano. Ahí no hay interpretación de nada. Pero es que ahí estaba en tres cuartos de cancha. Pero va atacando. Es que esa interpretación no es fácil. Yo vi la narración y escuché a Carlos Antonio Vélez, un tipo que sabe muchísimo de eso, y Carlos Antonio citaba una norma última que yo desconocía, que decía que si era tres jugadas antes de la acción que se permitía el gol como tal. Yo lo hubiera sancionado, pero... Tres jugadas, pero Mauro, yo, River, Palmeiras, anonaron un gol como cuatro jugadas antes. En el... ¿Fuera lugar de Borré fue? Sí, sí, sí. Fueron cuatro o cinco jugadas antes. Ajá, no sé. Pero, Mauro... Usted consultó con un árbitro amigo, ¿qué le dijo? Sí, no vio la jugada, le mandé fotos, algo, y me dice, si es mano, o sea, es la interpretación, pero yo le dije, no hay interpretación porque va atacando, que quería revisar bien la jugada porque no la vio, pero dice que es clara a mano. Bueno, pero digamos que no solamente se equivocó el árbitro, sino que se equivocó el bar y el avar. Pero, Mauro, yo... Y... Pero yo lo que quiero... Es difícil pensar que se equivocaron tantos a la vez. Pero no quiero que suene como un paraguas para el Medellín, Medellín no perdió por eso. No perdió por eso, pues sí me parece que habiendo bar en el partido, la jugada no la hayan anulado. Bueno, muy bien. Quedará en la discusión, señoras y señores, ¿qué dijo Hernán Darío Gómez al final del compromiso en el estadio de Ibagué? Aquí lo tenemos para todos ustedes. Nosotros traemos un equipo que no hemos trabajado tanto, pero que tiene cierta idea. Y el equipo cumple en un trabajo específicamente en ordenamiento, en recuperación de balón. Y no tiene... No se anima mucho, no elabora mucho, no se dedicó a cumplir tácticamente. Y bueno, eso hay cosas importantes para destacar, es un equipo joven. En el segundo tiempo, pues se trata de soltar un poquito más, pero en este partido no es lo que nosotros pretendemos. Estamos en este partido, nos tocó traer otra vez un equipo porque le dimos la prioridad para el jueves. Y hay cosas muy importantes que me llenan individualmente, que también era importante para nosotros dentro de las posibilidades, ante un rival como Tolima, importantísimo rival, gran equipo. Para todos los días, sabor, sabor, variedad y buen servicio, distribuidora, FP, un menú para todos los días. Papelería del Río, distribuidores directos, ventas al por mayor y al de tal, surta tu negocio con las mejores marcas. Estamos en Tenerife, sector El Hueco, carrera 55, número 4649, PBX 322-4095. Don Tomás Carrasquilla Naranjo, localmente fue calificado como escritor costumbrista, pero su obra tiene un sitial de honor en la literatura universal. ¿Cómo va a ser costumbrista un tipo que mete a la ciudad, que mete la arquitectura, que mete los rituales, que mete la religión, que introduce el cine, que introduce todo? La avenida de los industriales está comprendida entre las calles 33 y la 10 con la carrera 48. Hoy, la vocación industrial de la avenida ha cambiado. El bullicio de las fábricas de inicio del siglo XX se ha renovado por el de los vehículos y transeúntes que se apropian del sector en su cotidianidad. Esto es Medellín me enamora. Miércoles 8 y 30 por Telemedellín, aquí TVS. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Las 9.42, 9.42, gracias por compartir con nosotros a través de Telemedellín, Gente, Pasión y Fútbol. La semana pasada, amigos y amigas, hicimos un análisis del posicionamiento tanto en defensa como en ataque de Atlético Nacional. Hoy lo vamos a hacer del Deportivo Independiente Medellín y del Deportes Tolima, pero no del partido de hoy, sino de compromisos anteriores de los dos equipos pensando en la final del próximo jueves por Copa Colombia. Mi estimado Daniel Henao nos ha preparado el siguiente informe, Daniel. Claro que sí, Mauricio, y tomamos como referencia el último compromiso previo al partido de hoy, es decir, Tolima Pereira e Independiente Medellín Millonarios. Vamos a comenzar con el equipo pijao y hay una particularidad muy importante porque es que el equipo pijao su inicio y salida de juego la hace por lo general con el arquero Álvaro Montero. Posiciona los dos centrales, deja el volante de marca y pone laterales a la altura de la primera línea de volantes. Este jugador, que en ocasiones era Juan Pablo Nieto, Hamilton Campas y demás, es quien recibe, lo dijo ahorita Oscar en el caso de Atlético Nacional, el segundo pase. Entonces, flota por toda esta zona y Tolima hace una salida, un inicio y salida de juego bajo. Es decir, por lo general trata de salir jugando con el portero Álvaro Montero. Así que es algo para tener en cuenta si Medellín quiere ir a presionarlo alto porque la salida siempre se da con el arquero Álvaro Montero. No, no creo yo que Medellín no vaya a salir presionando, a presionar alto porque Medellín es fuerte defensivamente y si se regala mucho en defensa, el espacio sí que lo se va a aprovechar. Pero Amor, ahorita dijo algo que puede ser. Medellín va a llegar en el papel mejor físicamente porque no tuvo el desgaste y descansó también a James Sánchez, a Mier que no viajaron, a Mimo Loaiza que tampoco viajó. O sea que físicamente podría llegar mejor Medellín en el papel. Por lo menos aquí sí hay unas claves, Daniel, hay unas claves de lo que pueda pasar. Sí, señor. La defensa, ¿cómo es el posicionamiento del Deportes Tolima? Cuatro defensores cerrados siempre, digamos, en ese posicionamiento y dos volantes de marca. Este retroceso siempre se da en el Deportes Tolima, haciendo ese 4-2, siempre se da haciendo ese 4-2 tratando de hacer superioridad o igualdad numérica en esa zona de la cancha. O sea, los dos volantes siempre se paran a la altura, a la misma altura mejor y son el punto de referencia para los volantes de marca, perdón, para los zagueros centrales, los volantes de marca. ¿Por qué? Cuando va larga, ellos son los que pelean la segunda pelota. O cuando va corta, cuando el lateral viene a cerrar aquí, muchas veces este central no va acá, sino que hace este relevo y el zaguero, perdón, el lateral va aquí a hacer esa presión. En 4-2 el retroceso del Deportes Tolima, siempre muy organizado de la mano del profesor Hernán Torres y aquí ya se van incrustando los otros jugadores. Va volviendo, en este caso era Juan Pablo Nieto, vuelve Albornoz, vuelve por este lado, bien sea Hamilton Campasso el que esté actuando y deja a los delanteros. Pero el 4-2 siempre se da en el reflejo del Deportes Tolima. En este partido fue que rotó Tolima, en este partido fue que rotó y puso una nómina mista y ya hoy frente a Medellín volvió la nómina titular. Ya hoy actuaron Gordillo y Ríos, que son normalmente los titulares en esa zona. Mientras que Medellín viene jugando con la misma nómina permanentemente, con excepción del partido frente a Junior. Junior contra Junior y hoy, fueron los dos palcos que rotó Medellín. Correcto. Vea también el Deportes Tolima, Mauricio, Oscar y televidentes, cómo aprieta o cómo presiona. Aquí el Deportivo Pereira le saltó esa línea de presión, pero va con cuatro futbolistas al terreno contrario, dejando el 4-2 bien armadito atrás. Nunca pierde la figura del 4-2. Nunca pierde la figura, tiene usted razón, porque vea, hay un hueco aquí grandísimo. No vemos que sea un equipo que va en bloque, que esté cerradito, por lo menos en cuanto a la presión se refiere. Claro, pone muchos jugadores en fase defensiva, pero en el último tercio de la cancha, porque desde que usted esté sin la pelota, siempre está defendiendo por alto que lo haga, y puso estos cuatro jugadores. En ocasiones es una presión muy agresiva, pero cuando no lo es tanto, sí, vienen estos jugadores y se hacen un poquito más acá, se tiran al tercio medio o a la zona, como le gustaba hablar al profe por zonas, esto sería la zona 8 más o menos del campo del Deportivo Pereira, y hace esa presión. Pero siempre el Deportivo Estolima trata de ahogar, de ir a quitar tiempo allá adelante con un muy buen posicionamiento de varios futbolistas, cosas que ahorita vamos a ver con Independiente Medellín, no hace tanto, porque en Medellín a veces aprieta a Buletich, pero es una presión no muy agresiva y no tan adelante. Y es una presión individual, no una presión colectiva. Y las presiones individuales realmente, normalmente, termina siendo superada por el adversario. Vea aquí nuevamente el Deportivo Estolima, Mauricio apretando, pero esta vez sí pone más futbolistas en la fase defensiva, pero en el tercio contrario. Seis jugadores pone ahí, esto sí se da una presión muy agresiva. O sea que los defensas deben estar en la mitad del campo. Claro, donde no le permitía al Deportivo Pereira en ese momento salir con el balón dominado. Vimos que en el anterior sí hubo una presión, aquí vemos cómo el jugador va a jugar decididamente largo. Hoy se vio mucho eso, Daniel Iquepena, en el segundo tiempo de Tolima a Medellín. ¿Qué hizo Medellín? Lanzó largo y ganó la segunda jugada. Eso hizo Medellín en el segundo tiempo. Ya cuando estaba Buletich y cuando estaba Reina, Buletich ganaba arriba y Medellín ganaba la segunda jugada. Saltar líneas de presión, que hay que hacer eso muchas veces, porque si un equipo te asfixia ya, te quita tiempo y además para jugar en corto te quita el espacio, es muy importante saltar líneas. ¿Qué pasa cuando al Deportes Tolima le hacen esto? Juega con el arquero. Se convierte en un jugador más. El Deportivo Pereira en este momento no consideró esa opción con el arquero Arlem Castillo, pero si es un equipo que va y presiona, lo vimos ahorita con cuatro, y ahora hizo una presión un poco más alta, un poco más decidida y más agresiva, hasta con seis futbolistas el Deportivo Pereira, perdón, el Deportes Tolima en campo contrario. La figura del Tolima en retroceso. ¿Qué hablamos ahora? El cuatro decidido, dos volantes de marca y ya los volantes extremos también llegan a la altura de los volantes de marca. Es un repliegue en 4-4 muy organizado, muy poco espacio entre los centrales y los volantes de marca. Vemos que aquí es difícil filtrar un balón, difícil jugar, porque es un equipo que cuando, claro, vaya a prieta, no lo logra, se refleja bien, retrocede y hace una figura muy organizada. El uno, que es digamos el jugador, en ese momento era Juan Pablo Nieto, quien hoy también tuvo la oportunidad de jugar. ¿Quién puede ser Campas? Claro. ¿A quién me decían puede ser Campas para dejar arriba a Caicedo? Claro, es correcto, dejarlo ahí. O inclusive el mismo Juan Fernando Caicedo ocupando esta posición, enrocando Ciguega con otro nuevo. Así que el Deportes Tolima también hace una figura 4-4, que es difícil de penetrar, porque es un equipo que se replega muy bien y reduce los espacios en tercio defensivo, en su propio campo, cerca al área del arquero Álvaro Montero. En la siguiente... Pero veo que analizaste al Tolima, ¿informe para el bolillo o qué? Claro, para que el bolillo vaya teniendo herramientas. Ocho futbolistas en campo contrario, también ahora ya en la fase ofensiva, como el Deportes Tolima. Cuando no puede salir rápido, porque es una característica muy importante, la salida rápida con jugadores como Omar Albornoz, como el mismo Hamilton Campas, pone ocho futbolistas en el campo ofensivo y trata de hacer una posición. Hay veces las hace posesiones largas, como en oportunidades hace posesiones muy cortas, digamos en cuanto a cantidad de pases, y trata de aprovechar sus extremos rápidos. Y los delanteros, como bien lo decía usted Mauricio Oscar, Juan Fernando Caicedo, que puede ser el referente de área el próximo jueves. Veremos la siguiente imagen, donde también continuamos analizando, pero ya esta vez a Independiente Medellín. ¿Qué puede plantear el poderoso? Inicio y salida, no tan atrás como lo vimos con el Deportes Tolima. Casi no juegan con el arquero Andrés Mors, que era marmolejo. Me parece curioso porque en otras oportunidades, cuando estaba David González, se salía mucho con el arquero. Ahora no, Medellín hace una salida un poco más alta. Víctor Moreno, Andrés Cadavid, por el sector izquierdo el señor Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, David Loaiza y James Sánchez, quien es el jugador que flota. Y volvemos a lo mismo, va a ser ese segundo pase y ese enlace entre la línea defensiva o esa primera salida que tiene Independiente Medellín y la segunda línea que sería la zona ofensiva. Dos agueros centrales y allí pues Independiente Medellín en salida. En retroceso, ojo, aquí Medellín está bien plantado en la zona defensiva cuando Millonarios tenía posición. Nuevamente 4-4 y habla Oscar del 4-1 y lo vamos a ver más adelante, pero James Sánchez también se mete en la línea de David Loaiza para primero respaldar los agueros centrales y hacer esta figura. 4-4 dejando a Javier Reina y estaba adelante Agustín Bulepich, que aquí lo vemos un poquitico, le vemos la mano, pero que también es un equipo que se repliega, ven que hace 4-4 con los zagueros centrales, los laterales bien a la altura del área grande y los volantes también. James Sánchez regresando a la altura de David Loaiza. Vemos la siguiente también para continuar con Independiente Medellín. Ojo, vea, Medellín no vaya a aprieta tan arriba, pero vea cuando aprieta. Bulepich, James Sánchez se pone a la altura. De Javier Reina, de Matías Mier y el señor Robert Harris, dejando a David Loaiza solo en ese 4-1, por si le filtran el balón aquí, estará el pendiente. Vemos aquí como ya subió Juan Guillermo Arboleda también, a no dejarle los espacios, pero Medellín no es un equipo que va y presiona tan arriba, pero cuando lo hace, lo hace con un 4-1, 4-1, para mantener ese orden en cuanto a la presión se refiere. Ahorita vimos el 4-4 cuando Medellín se repliega, cuando vaya a aprieta, hace el 4-1, 4-1, el cuadro poderoso de la montaña. Nuevamente, vemos aquí donde tiene el balón millonario, vaya a aprieta con el 4-1, 4-1. Aquí no va tan alto Juan Guillermo Arboleda, pero aquí Germán Gutiérrez tiene la referencia y hace el 4-1, 4-1 nuevamente el poderoso. Esa es su fase defensiva en campo contrario. El posicionamiento en campo rival, Medellín también un equipo que pone muchos futbolistas en el terreno contrario cuando tiene la posición del balón. ocho jugadores, tiene ahí el poderoso de la montaña para también, cuando lo pueda hacer, porque tiene futbolistas para hacerlo, hacer una posición importante. Laterales, bien abiertos. El caso de Juan Guillermo Arboleda, no tan alto, pero también está ahí pendiente a lo que pueda pasar en cuanto al juego se refiere. Agustín Buletich y lo que tiene que ver con Independiente Medellín, lo que podemos esperar previo al partido del próximo juez. Muchísimas gracias, Daniel. Felicitaciones. Yo creo que el panorama queda muy claro en cuanto al posicionamiento del Tolima y del poderoso de cara al partido Oscar del próximo juez. Sí, señor. Ahora vemos y escuchamos a Jaime Giraldo, defensor de Independiente Medellín, acerca de la Rota 2x1 frente al Deporte de Tolima. La verdad que por momentos tuvimos imprecisiones que eso nos llenó un poco de inseguridad. Como dice el profe, pudimos cumplir en la parte táctica, que es lo que más se ha trabado en nosotros. Y nada, me quedo con las ganas de que... Pues sí, de todos. Básicamente, se puede evidenciar que a todas las pilotas fuimos agresivos, tuvimos actitud y me quedo con eso. Están más corticos por el tiempo. Damas y caballeros, el próximo jueves habrá gente en el estadio de Atanasio Girardot distinta a los futbolistas. Decisión, afortunadamente, que ha avalado el Ministerio de Salud con el Ministerio del Deporte y que ha impulsado la Alcaldía de Medellín en cabeza de su alcalde y del concejal que tenemos invitado, mi estimado Oscar. Sí, señor, se trata del concejal Álex Flores y también tenemos como invitado a Sebastián Rondón, que es el líder de la Resistencia Norte. Yo creo que es una noticia muy buena. La ciudad de Medellín pionera. En el regreso de los aficionados al estadio, así sean 30 personas, Mauro, pero yo creo que de a poco se va volviendo la normalidad y es una final, es una final y tiene que tener un poquito de color. Señor, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, como los tenemos que hacer absolutamente todos. Concejal, felicitaciones por la iniciativa, hombre. Enhorabuena y ojalá que se siga extendiendo a otros sectores, a otros públicos que van a fútbol. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que las felicitaciones principalmente para la de Enchaba, que fue quien me contactaron a través de uno de sus líderes, Mario Suárez, comunicador de mi unidad de apoyo, que también es barrista, y que me manifestó pues esta solicitud que tenía la banda del Medellín, la banda musical que se llama La Murga, que hace parte de la Resistencia Norte y que pretendían pues acompañar a su equipo en este momento tan importante que es el evento que nos convoca el jueves, es una final contra el Deportes Tolima, de la que ustedes ya han venido conversando todo este rato y que seguramente va a ser un aliciente muy importante para el equipo tener a la banda allí acompañando. Pero no solamente eso, sino que va a ser un símbolo importante en medio de las dificultades de esta pandemia y este virus que tanto daño ha hecho. Es un mensaje de esperanza también que el fútbol luego de tener casi un año la gradería cerrada para todos los hinchas, pues el primer estadio de Colombia que vuelve a abrir las puertas a la hinchada es el Independiente de Medellín, el Atanasio Villarro, perdón, para la final del Independiente de Medellín. Hay 30 músicos de los 70, 75 que conforman la banda. Ese fue el número aprobado por el Gobierno Nacional que van a estar cumpliendo cada uno de los protocolos de bioseguridad establecidos. A aplaudir también el compromiso de la barra, aquí Sebastián ya nos estará contando, también ellos cómo se van a sumar de manera decidida para el cumplimiento de estos protocolos, no solamente al interior del estadio y en inmediaciones del estadio, sino también en los barrios circundantes donde ellos van a ayudar para que no se genere ningún tipo de aglomeración que ponga en riesgo la salud de las personas. El fútbol ha vivido no solamente quienes lo juegan, que siguen recibiendo sus salarios, sino las personas que viven alrededor de él, los vendedores ambulantes y demás negocios que giran en torno a la fiesta del fútbol, han sufrido y padecido muchísimo más que cualquier otro sector porque todavía no han abierto. Así que yo creo que este es un momento importante y la invitación también es a que los barristas pongan el ejemplo como siempre lo hace Medellín y le demuestren al país que el fútbol puede volver a reactivarse. Medellín es la primera ciudad de Colombia que reactivó el 100% de su economía y hoy volvemos a poner el ejemplo a nivel nacional siendo los primeros en reabrir las tribunas. Muchas gracias, concejal. El testimonio, con la claridad que lo ha hecho, lamentablemente ya tenemos que cerrar, que despedir y lo vamos a hacer con el invitado especial de la barra. Sí, Sebastián, buenas noches. Bueno, el compromiso es mucho porque ustedes van a ser los primeros que ingresen al estadio. ¿Cómo va a hacer ese compromiso? Porque si se portan bien, la gente después va a seguir también ingresando al estadio. Oscar, buenas noches a vos y a todos sus compañeros en el set. Un saludo al concejal, a las flores. Primero, dar el agradecimiento público al concejal y al alcalde Daniel Gintero por su gestión, mostrando su apoyo a las barras de la ciudad porque este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los del sur, con la administración. Segundo, una vez más la Redicencia Norte, cumpliendo su palabra como lo ha hecho todo este tiempo, acatará todas las medidas y ayudaremos a construir este protocolo de bioseguridad para el ingreso de estos 30 apelados. Adicionalmente, quiero contarte que el objetivo de nosotros es seguir trabajando y presentar un protocolo para poder ingresar el 30% del aburo del estadio. Esa es la meta que tenemos, lo estamos trabajando en conjunto, ambas barras, el concejal, el alcalde y a esto se han sumado ya otras hinchas del país que vamos a hacer un protocolo nacional para poder lograr el sueño que tenemos todos y es volver todos a punto. Sería genial, Santiago, sería genial, no solamente por ustedes, sino que fueran también los vendedores ambulantes que tanto lo necesitan, el periodismo, mi estimado Sebastián, que también necesita estar de regreso en el estadio paulatinamente y todo el mundo cumpliendo, por supuesto, con las exigencias del gobierno nacional. Nos despedimos, les agradecemos a ustedes, al concejal, a Sebastián y a ustedes, amables televidentes, por compartir con nosotros aquí en Gente Pasión y Fútbol. Por supuesto, esperamos que esta semana sea llena de buenas noticias con el título para el poderoso y ojalá con muy buenas informaciones relacionadas con el fútbol profesional antioqueño en particular. A todos ustedes, feliz noche, muchas gracias, que la pasen bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.